Música Hola, jefe linda de Chia Con usted es su instructora Andrea Castro En el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chia Hoy con la linda comunidad de Ponquetá Desde el Polideportivo Venimos a hacerle la invitación A que participe de las clases de actividad física musicalizada Que se realiza en cada una de las zonas Tanto urbana como rural Tenemos en nuestras clases Clases de rumba, aeróbica, cardiovox Gimnasia aeróbica, estimulación muscular Porque recuerda que la actividad física es ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!